Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxTP Hoy estamos aquí en un barco en lo profundo del océano Y chicos, estamos acorralados Tenemos al Gran Maja alrededor Nos está acechando Ay, no, pensé que era el Gran Maja, pero era un submarino ¿Dónde está el Gran Maja? Estoy un poco asustado chicos, porque vean esa cosa inmensa de ahí Creo que se está colando dentro del bote gigante, vean esto Se está intentando colar dentro del bote esta cosa ¿A quién te quieres comer amigo? A mí no, cierto, me voy a acercar un poco No, no, eh, sí, sí, me estaba intentando comer Ten cuidado compañero, puede ser que esa cosa intente comerte también Vamos a intentar alejarla de aquí Ven aquí Gran Maja, ven aquí Hazme caso por favor, no derrumbes el bote Es que parece chicos que va a derrumbar nuestro barco Igual como lo hizo con esas dos cosas de ahí ¿Dónde está el Gran Maja? ¿Desapareció? Ahí está, sigue intentando meterse a nuestro bote ¿Cómo es posible esto? Chicos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esta cosa Quiero alejarla del bote, pero no me deja A ver, vamos a intentar tomar al Gran Maja Yo creo que sí se puede Gran Maja, ven, Gran Maja, ven Vamos a intentar tomarlo y ya acabó conmigo Va a estar muy difícil intentar tomar al Gran Maja Vamos a ponernos un traje especial para la ocasión Como por ejemplo este No puedo ponerme mi traje, en serio No puedo ponerme mi traje especial para la ocasión chicos Entonces, ¿yo qué hago? No puedo ponerme ningún traje Yo quería estar bien equipado Voy a poner absolutamente todo A ver si algo me ponen Ahí está, ahí está Sí me pusieron varias cosas Con esto chicos estoy preparado Vamos a intentar pues desgastar un poco al Gran Maja Porque dudo que con nuestras balas le hagamos algo Es una cosa gigante ¿Dónde está? ¿Dónde está el Gran Maja chicos? Está perdido Ahí está, ahí está Lo acabo de ver Ok, vamos a dispararle poco a poco al Gran Maja A ver si es que conseguimos debilitarlo o algo Quiero tumbar el bote chicos Esto no me gusta para nada Acaban de poner un bote Vamos a ver si es que puedo pilotear esto Perfecto Creo que sí puedo pilotearlo Ahí no se va a caer Perfecto, perfecto Hemos mantenido el bote a flote Ok Lo único que tenemos que hacer es ponernos en una buena posición para comenzar a atacar al Gran Maja Yo creo que aquí está bien No, ¿qué pasó? Pensé que mi bote había desaparecido Allí está el Gran Maja Vamos a atacarlo a la distancia Tenemos que desgastarlo un poco desde la distancia A ver si es que conseguimos hacerle daño o algo No, está desatado El Gran Maja está muy loco No, no le hago nada chicos ¿En serio? No le hago nada ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Intenta meterse al bote como sea Tenemos que tener mucho cuidado con el Gran Maja Aquí hay un rifle ¿Me pueden dar un rifle por favor aquí? Dice rifle Ahí no, creo que sí me puede dar un rifle No, no me dieron nada Me han estafado chicos A ver Vamos a intentar acercarnos un poco más al Gran Maja Aunque se está volteando nuestro bote chicos Se está volteando nuestro bote ¿Qué está pasando? ¿Por qué se voltea? Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, parece que se va a inundar nuestro barco ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, creo que sí pude mantenerlo Ahí no, creo que es el Gran Maja Creo que el problema es el Gran Maja Que está atacando nuestro bote Voy a intentar mantenerlo Es muy difícil Chicos, chicos Es muy difícil Mantener un bote a flote ¿Ahora yo qué hago? No, no puedo regresar el bote a la normalidad Tengo que salir de aquí Tengo que seguir peleando contra esa cosa Ok Desde aquí estoy seguro también Ahí está chicos Ahí está, ahí está Tenemos que intentar Vete Vete, vete, vete Coso raro Vete, no No, no Aléjate, aléjate de mí Aléjate de mí Que yo tengo un arma para defenderme Gran Maja No le hago nada Con esta armita no le hago nada Es una bestia gigante contra mí solo Me voy Creo que lo que quiere es el bote No Lo que quería era a mí Pero se fue Por suerte se fue chicos Yo pensé que ya no la contaba ahí Estaba literalmente en mi cabeza Estaba al lado mío Por suerte se alejó esa cosa Uy Yo creo que lo despistamos un poco Con el armamento que tenemos también Para mí que se asustó Ahora yo no puedo estar aquí Porque es muy peligroso chicos No puedo estar aquí Tengo que regresar al bote principal Vamos Tenemos que regresar al bote principal Y a ver si es que consigo algún submarino o algo Necesito ese submarino de allá Es la única forma de que yo pueda hacer algo contra el Gran Maja Tal vez si estrellamos ese submarino contra el Gran Maja Le hagamos algo de daño Hay que intentarlo chicos Hay que intentarlo No podemos quedarnos con los brazos cruzados aquí Subimos Ok voy a ver donde aparecen los submarinos Voy a tocar esto por favor Aparece un submarino No aparece nada Porque el submarino está tan lejos Tiene que venir aquí y atacar al Gran Maja Aléjate Ay no se comió a alguien Tiene un casco en su boca y Gran Maja se acaba de comer a alguien Me alejo de él No quiero estar tan cerca al Gran Maja Prefiero alejarme un poco Vamos a ver si es que por aquí podemos generar algún submarino Chicos la última esperanza es el submarino Ojalá y podamos conseguir algo interesante A ver Tenemos aquí esto Vamos a tocarlo Lo tocamos No No pasó nada Submarino por favor Un submarino Nada No hay submarino cerca En serio Está muy lejos el submarino Voy a ir a por él Tengo que capturar ese submarino La única forma de por lo menos aturdir por un momento al Gran Maja Esclavándole un submarino en toda la boca Vamos a ver si es que puedo controlar a ese submarino de ahí al fondo Chicos que es eso que es eso Creo que es un bote Creo que es un bote que se ha volteado Yo pensé que era algo más peligroso Ok Estamos cerca Estamos al lado del submarino Vamos a ver si es que me puedo colar A ver quién está adentro No sé si es que alguien estará adentro del submarino Vamos a intentar entrar Ay no Ay no Ay no Ay no Se está descontrolando también este submarino Ábrete ¿Puedo abrir la compuerta? Ok Ahí está Estoy adentro Estoy adentro del submarino A ver si es que puedo manipularlo Hola Operaciones del barco Chicos Creo que este es el submarino Creo que sí lo puedo controlar Pero por si acaso voy a investigar la sala A ver si es que no hay alguien que sabotee mi trabajo Hola ¿Hay alguien aquí en cortes vivos? Hola ¿Hay alguien? No hay nadie Entonces ¿Quién ha estado controlando este submarino? Al fondo Creo que al fondo vi otra sala más Sala de banquete El comedor No hay nadie Perfecto No hay nadie aquí Yo pensé que había alguien chicos Pero no, 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 no Creo que puedo manipular varias cosas ¿Qué acabo? ¿Qué acabo de hacer? Ay no No sé qué estoy haciendo chicos Creo que estoy manipulando este submarino Este horno microondas es bastante poderoso Me está asustando inclusive A ver Vamos a ver Último, último chicos Esto de aquí No, esto de aquí mejor O esto Ahora sí Aplicamos Ojalá no suene nada raro Que no suene nada raro Por favor Vamos al submarino de una Tenemos que controlar este submarino Ojalá y no haya nadie cerca No quiero pelear contra otra persona Chicos Alguien se robó mi submarino Gusto Gusto estaba a punto de control Ok, ok No importa No importa Tengo que cazar otro submarino ¿Dónde? ¿Dónde puedo cazar? Vean eso Dios Pueden disparar y todo Chicos, chicos, chicos Voy Voy rápido Voy rápido Tengo que entrar a ese submarino Sí o sí Tengo una misión chicos Y es entrar a ese submarino Si no mal recuerdo Está en la parte trasera Me voy a equipar con todo lo que tengo Perfecto, perfecto Y ahora sí Me voy a meter en el submarino Es la única forma de que yo pueda detener por un momento al gran maja Nos metemos por aquí ¿Dónde está la cabina? La cabina de control Y la cabina de control Chicos Esto es esto Ok Estoy ahora mismo en la cabina de control Ok Creo que sí puedo controlar el submarino Ay no Creo que esta no es la cabina Es esta Chicos Ahí está Se está moviendo el submarino Ahora sí Lo único que yo tengo que hacer Es entrar a la boca del gran maja Este es el submarino más grande del mundo Inclusive es más grande que el gran maja Vamos a intentar atacar con esto A ver Vamos a ver Estamos disparándole Vamos 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 Ay no Ay no Ay no No puedo voltear No puedo voltear Tengo que acomodarme bien Tengo que acomodarme bien Ay no chicos Es una cosa tan grande este submarino Que es muy difícil de controlarlo Vamos a tener que maniobrar bastante aquí Ok Ahora sí Volteamos Volteamos Perfecto Perfecto Estamos volteando Estamos volteando Ahí está Ahí está Vamos a agarrar al gran maja Por fin Vamos a atacarlo chicos Estamos frente a frente Hacia el gran maja Ven aquí Ven aquí amigo No 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 Se entrometieron en mi camino No Ay no Ya no puedo controlar al submarino Me choqueé justo con ese bote Chicos Vean esto Le está saliendo humo negro de la parte trasera No puedo El submarino ya ha fracasado ¿Qué está pasando? Vean esto chicos Ay no Ay no Se ha malogrado el submarino No puedo hacer nada al respecto Ahora ¿Por qué? Chicos La única opción que tenía Era el submarino Pero antes de que yo atacara al gran maja Alguien puso algo raro Y no No funcionó más el submarino Lo arruinaron Lo arruinaron por completo Ahora el submarino está obsoleto Tenemos que defendernos de todas formas chicos Tenemos que defendernos de todas formas Ok Un bote Pero alguien que entre ese bote Yo no voy a entrar Prefiero estos botes pequeños Vamos por favor que aparezca un bote pequeño Este bote Este bote Me subo Me subo Y me voy de aquí Vamos por favor Ok chicos Nos fuimos Nos fuimos ¿Dónde está el gran maja? No veo al gran maja Ay no puede ser que esté abajo mío Puede ser que esté atacándome desde abajo Ahí está Acabo de ver al gran maja Vamos a intentar atacarlo desde la distancia chicos Toma esto Toma esto gran maja Aléjate de ahí Tienes que alejarte de nuestro bote No le hago nada Es inmortal el gran maja Díganme yo ¿Cómo puedo derrotar a una bestia de ese tamaño? Prácticamente es imposible derrotarlo No le hago nada No le hago ni cosquillas al gran maja Vamos a ver si es que me puedo acercar un poco más Pero no puedo pasar por aquí El submarino está bloqueándome todo el camino Ahora sí Nos vamos Nos vamos Perfecto Aquí aquí Me paro justo aquí Ok chicos Vamos a atacar a esta cosa Toma Toma gran maja Vamos a ver si es que puedo derrotarlo chicos No puedo derrotarlo No Es súper fuerte el gran maja Es demasiado poderoso No puedo Chicos Es muy poderoso Ni siquiera mi arma puede derrotar a esa bestia Ay no Ay no Vamos a intentar camuflarlos en las profundidades del océano Se ha metido Se ha metido al barco Creo que sí Se ha metido al barco el gran maja Chicos Está dentro del barco Esa cosa ¿Qué hacemos ahora? Vean eso Se ha colado en el barco Ay no Tenemos que hacer algo al respecto Esto no se puede quedar así No puede destruir nuestro barco principal Es la única arma que tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció Aquí está chicos Aquí está Ven aquí Ven aquí gran maja No te vas a salir con la tuya tú Por más que intentes atacarme No vas a derrotarme No vas a derrotarme Dije Yo puedo aparecer las veces que yo quiera gran maja Ay no Ay no Esto está muy mal Esto está muy mal Por un segundo El gran maja se metió Se metió al barco Y el submarino sigue ahí estancado Creo que puedo recuperarlo Chicos Deseenme suerte Tengo que recuperarlo Tengo que recuperar ese submarino Vamos a intentarlo Ay no Ay no Solamente espero que el gran maja no me vea No me vio No me vio el gran maja Perfecto Ahora sí podemos ir directo al submarino Tenemos que tomar ese submarino otra vez Por favor Ojalá que sí podamos hacerlo Ojalá y sí podamos ¿Dónde está la subida? Por aquí Por aquí Por aquí Ok Estamos arriba chicos Aquí hay una compañera Creo que la compañera también está intentando controlar el submarino Menudo golpe que me ha dado ¿Qué hago? ¿Qué? Ay no No Au Au No 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 puedo No puedo No puedo Creo que no se puede No se puede controlar al submarino ¿Por qué? No puedo chicos Creo que el submarino es caso perdido La única esperanza que teníamos era controlar esta cosa Pero Pero no No Otra vez Dios Au Au Me estoy golpeando demasiado No No puedo chicos Estamos acabados No puedo El submarino era la única esperanza que teníamos El gran maja es muy poderoso Teníamos que meterle en toda la boca al submarino Pero no Hemos perdido el control chicos Hemos perdido el control La batalla A uno Seguimos luchando Pero lo veo muy difícil Después de perder el submarino Esto se pone muy muy complicado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy intentando atacar con todo lo que tengo al gran maja Es lo único Vamos Vamos que se puede No chicos No Ya me encontró Es el fin No No puedo contra esta bestia No No puedo contra esta bestia Recuerden dejar mucho apoyo a este video Yo soy Jax y nos vemos Hasta la próxima Gracias